¿Qué es el autismo y cuáles son sus síntomas? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico cerebral que afecta a los niños, que se produce básicamente por una alteración en los procesos de maduración. La causa final no se conoce, pero en la mayoría de los casos hay una base genética, es decir, ya sea hereditaria o de nuevo, pero una alteración genética, un daño a nivel molecular que produce la alteración en el proceso de maduración cerebral. Principalmente una dificultad en el contacto visual y en la comunicación, una alteración en la capacidad de relacionarse con los demás y una serie de conductas repetitivas, inflexibles y generalmente, especialmente obsesivas o maniáticas. Esas son las tres características principales que producen estos síntomas en estos chicos. La edad de aparición del autismo es muy variable. Cuanto más intensos son los síntomas, más grave es el caso. De forma general, es alrededor de los 18 meses que se comienzan a presentar los síntomas de manera significativa. De manera que, una de las principales dificultades que tienen estos chicos al inicio es la comunicación verbal. Les cuesta relacionarse con los demás, especialmente en la relación verbal. Realmente no hay una manera de prevenir al 100% del autismo, debido a que actualmente no se tiene una información perfectamente fiable de cuál es la causa definitiva. Si bien se sabe que su origen es ampliamente genético, hay otros factores que también influyen. El tipo de alimentación, el tipo de consumo de sustancias durante el embarazo. Tenemos que evitar situaciones que produzcan riesgos o alteraciones, como pueden ser el consumo de alcohol, de drogas, la exposición a contaminantes. Ese tipo de situaciones son fácilmente prevenibles y pueden disminuir el riesgo. Lo ideal es que ante cualquier sospecha por aparición o detección de síntomas, ya sea en el ámbito escolar, familiar, educativo, entre otros, es prudente y necesario consultar con un especialista que permita confirmar o descartar si estos síntomas tienen que ver con un trastorno del espectro autista o se deben a otros casos.